presentamos entrevista su informe no vinculante al pleno que debe resolver en treinta días. ¿Cómo lo mira usted justamente pues de esta nueva propuesta que envía el presidente de la república? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a quienes nos siguen en esta entrevista. Pues bueno, la proforma presupuestaria diríamos que en términos generales no presenta mayores cambios a lo que se ha venido haciendo en términos de gasto público en nuestro país. Vemos que existe digamos así pues un patrón mediante el cual se está manteniendo el gasto. Si uno va revisando diferentes rubros, uno va viendo variaciones, pero que las mismas son mínimas. Inclusive, en muchos de los casos existen aumentos, o obviamente en otros casos hay reducciones, pero llega, no cierto, a una proforma de treinta y tres mil novecientos millones de dólares para ser, digamos, hablar en números redondos, y que obviamente también estaría mostrando. Por un lado, no es cierto, Hernán, es el tema de sostener este gasto, un gasto en pandemia que se torna importante porque se va a necesitar un tema de reactivación. Sería muy perjudicial para la economía ecuatoriana frenar por el lado del gasto público y que esta se digamos se desacelere en un momento en donde vamos a necesitar reactivación, una reactivación activa con participación del Estado, del gasto público en este caso, y asimismo, no es cierto, estamos viendo que vamos a necesitar también financiamiento. Lamentablemente, lo que ha venido ocurriendo en los últimos trece años, en el sentido de que no hemos alcanzado a cubrir el gasto con los ingresos que se generan, y obviamente esto ha generado déficit, ha generado necesidad de financiamiento, pero vamos viendo que al menos para el año dos mil veintidós y seguramente para los subsiguientes vamos a ir necesitando también endeudamiento, vamos a ir necesitando también instrumentos mediante los cuales vayamos cerrando la brecha. Lamentablemente, estamos pasando eso y a diferencia de algunos analistas económicos que dan cuenta de que es necesario, digamos, o más bien advierten que es necesario la reducción del gasto, que es imperioso la reducción del gasto, puede ser que tengan razón, sin embargo, el momento de la economía ecuatoriana, un momento de necesidad de reactivación, pero porque ha sido muy golpeada en la parte social, el repunte de la pobreza, de la desigualdad, amerita, ¿no es cierto?, que el gobierno nacional, pues obviamente haga este ejercicio. Pienso que inclusive, ¿no es cierto?, en ese sentido, pues, ese discurso, digamos así, de achicamiento del Estado, este momento, el presidente Lazo, se ha dado cuenta que no es posible, no es posible por obviamente, tener, digamos, a puertas de una reactivación económica que amerita sostener, repito, el gasto. Esta nueva reforma, que es casi un poco más de un año, presentada nuevamente a la Asamblea Nacional, ¿permitirá justamente el equilibrio o estamos lejos de lograr ese objetivo, equilibrio fiscal, me refiero? No, las necesidades de financiamiento son altas, a pesar de que esta proforma presupuestaria está presentando una reducción en el déficit global de alrededor de tres mil setecientos ochenta millones de dólares, sin embargo, de la misma proforma al presentarse, se ha notado y se ha advertido una necesidad de financiamiento que rebasa los doce mil millones de dólares, es decir, es una necesidad de financiamiento bastante amplia. Esta reforma tributaria viene, según los números también que se han puesto sobre la mesa, a generar alrededor de mil novecientos millones de dólares, pero en dos años, es decir, para el dos mil veintidós y el dos mil veintitrés. Así es que llega a, digamos, a ser un paliativo para el erario nacional, sin embargo, no es una solución contundente, pero pienso que el debate de la reforma, que obviamente, pues, como usted bien indicó al inicio, está en manos de la Asamblea Nacional y tiene, y va cobriendo los tiempos. Yo creo que ahí hay un mensaje importante, que en la medida que se está mostrando de parte del gobierno una, un sostenimiento del gasto público, porque hay que recordar que al mantener el gasto público se está manteniendo ingentes cantidades de dinero en lo que tiene que ver con subsidios, en lo que tiene que ver con todos los programas de contención social, en lo que tiene que ver con salud, en lo que tiene que ver con educación. Entonces, al sostener aquello, obviamente hace falta también un esfuerzo que venga para al menos generar algo de ingresos para el presupuesto del Estado del año dos mil veintidós. Yo creo que eso es importante, es importante notar también que el país está a puertas de una reactivación que requiere, una vez que se vaya superando, Dios quiera, el tema de pandemia con un programa de vacunación que continúa, y asimismo, ¿no es cierto?, pienso que es importante también el tema de tener un debate amplio, un debate también objetivo sobre el tema de la reforma tributaria, porque hay que recordar que hacia finales del año nosotros tenemos la revisión de cómo van las cuentas con el Fondo Monetario Internacional, y con el Fondo Monetario tenemos todavía pendiente, digamos, una erogación de setecientos millones de dólares que va a permitir cerrar este año, y lo que tiene que ver con sueldos, tiene que ver inclusive con décimos al final del año, y mil millones para el año dos mil veintidós. Entonces, es importante dar una señal que nos estamos poniendo de acuerdo, es importante dar una señal que también, ¿no es cierto?, estamos generando un esfuerzo de una parte de la sociedad, una parte, digamos, que es, que tiene la posibilidad de hacerlo, porque la reforma desde un punto de vista también muestra un gran componente de redistribución, y en ese sentido, no es cierto, sería beneficioso también para, digamos, pues, estos, estos, estas señales que podemos enviar hacia afuera. Y ahí hay un elemento importante, que esto también, un tratamiento de la reforma, y ojalá una aprobación, podría generar una, un efecto positivo, con una disminución en el riesgo país, que es muy importante reducirlo, toda vez que, como hemos advertido, hemos advertido en la primera parte de la entrevista, es necesario, van a ser necesarias fuentes de financiamiento, y obviamente a estas tenemos que acceder con menores tasas de interés, y eso solamente se hace cuando tenemos reducido el riesgo país. ¿Hay compromisos del gobierno nacional justamente en que se achique el tamaño del estado y se gaste menos, o se gaste lo que hay, o todavía estamos lejos de aquello? Miren, repito, hemos tenido trece años de déficit recurrentes, y que obviamente, si es que el discurso estuviese en un escenario sin pandemia, por supuesto que tenemos que defender que el gasto público sea eficiente, sea innecesario, y sea compensado, sobre todo entre los ingresos que se generan, y que se pueden generar en el país, de tal suerte que no se vayan generando estos déficits de tanto tiempo, tan largo plazo, imagínense, trece años con déficit, y que esto va a redundar en un abultamiento de la deuda externa, pero estamos en un escenario con pandemia estimado, es decir, la sociedad ecuatoriana, el pueblo ecuatoriano lo que necesita es reactivación, repito, tenemos un aumento de la pobreza, tenemos un deterioro del mercado laboral, no es posible generar este momento más allá de un treinta por ciento de empleo adecuado, y obviamente eso hace que sean, que necesitemos nosotros darnos un tiempo, digamos, de esa manera, para pensar en un achicamiento del Estado. Enhorabuena que se pueda hacer, pero eso tiene que hacerse cuando la economía esté reactivada, cuando la economía esté creciendo, cuando el empleo se esté generando, y ahí sí podríamos, no cierto, pensar en un achicamiento del Estado, o en un aumento de ingresos, vía otra, digamos, otro mecanismo, como puede ser, por ejemplo, un aumento del IVA, pero cuando hayan las condiciones para ello, pensar, por ejemplo, en un debate, y seguir en el debate de la focalización de subsidios, pero repito, cuando hayan condiciones para ello, este momento, consideramos que una vez que el país avanza hacia finales del año dos mil veintiuno, con un plan de vacunación exitoso y que está continuando, pero es importante ahora ya la reactivación, y esta reactivación tiene que hacerse por el lado privado, que eso es muy importante, y así lo hemos manifestado, sin embargo, y repito, por la condición de pandemia, tiene que también hacerlo con un apalancamiento del sector público. La reforma tributaria tiene dos puntos centrales, podríamos llamarlo así, uno que es el impuesto al patrimonio por dos años, impuesto al patrimonio superior a dos millones de dólares, pero se mantiene la propuesta de también incrementar de manera paulatina y progresiva el impuesto a quienes ganan más de dos mil dólares, ¿eso se debe mantener, eso es adecuado, cómo lo mira usted? A ver, yo pienso que una reforma tributaria o el tema tributario va a golpear a una parte de la sociedad, sin duda, va a afectar a una parte de la sociedad, pero la idea de la reforma es que justamente afecte a quienes menos impacto van a causar, digamos, con este pago adicional que se va a generar. Entonces, en ese sentido, la política o la reforma de la política económica de reforma tributaria tiene consigo, desde mi punto de vista, un componente redistributivo progresivo muy interesante, que dada la situación de pandemia, creo que estamos llamados a arrimar el hombro para que eso suceda. Y, repito, en la medida que esto vaya siendo que de parte del gobierno la reducción del gasto no sea tan, digamos, pues, o más bien, sea mínima, de hecho, si uno ve el global, el presupuesto del Estado está aumentando en alrededor de mil millones de dólares del presupuesto del año 2021, pero esto lo que va a permitir es, repito, sostener y mantener una serie, digamos, de programas que son de mucha importancia hoy, más que los 13 años anteriores de déficit recurrente. Hoy, más que nunca, es importante sostener el gasto por lo relevante que va a significar, ¿no es cierto?, que desde el sector público se vaya reactivando la economía. Economista, muchas gracias, muy amable. Gracias. Muy amable a usted. Gracias al economista Rodrigo Mendieta, analista económico. Vamos a una pausa comercial y retornamos, tendremos mucho más.